Hola nuevamente, ahora vamos a conocer cómo se hace la búsqueda a través de búsqueda de artículos. La búsqueda de artículos solamente encontramos que lo podemos hacer a través del formato de refinar, es decir, utilizando palabras claves, nombre del artículo, si tenemos algún registro de ensayo, como la materia en la que podría encontrar el artículo, palabras o digamos frases iniciales de su resumen y en qué año se publicó, tenemos la opción de incluir índices o no, ya como lo queramos. Entonces vamos a buscar acá, vamos a hacer la búsqueda del documento que vimos del profesor Miguel Borja, entonces en este caso lo buscamos por el apellido o por el nombre completo, Miguel Borja, le damos autor y que nos incluya la palabra, las primeras palabras que eran la pasión, y estas palabras entran dentro del título. Vamos a ver, nos arroja, tal vez no porque no reconoce la tilde, vamos a hacerla nuevamente, dejémoslo solamente en el autor, y aquí nos arroja mucho más documentos que están a nombre de Miguel Borja, aquí nos arroja más documentos que están a nombre de Miguel Borja, y lo podemos referenciar, igualmente, es el profesor Miguel Borja, profesor titular de la Escuela Superior de Administración Pública, fue un documento publicado en la revista de análisis político, en el 2015, igual encontramos su documento, título, el documento completo, tenemos la opción de los servicios personalizados que nos ofrece Cielo, podemos conocer sus indicadores y cómo compartirlo, al igual que se muestran los diferentes artículos. Me imagino que se preguntarán por qué cuando se hizo la búsqueda a través del índice de autor, no aparecieron todos estos siete documentos, y por qué ahorita sí. Eso depende también de, digamos, cómo se haya hecho la referencia del profesor Borja, dentro de la base de datos, si queremos podemos buscar otra vez Borja, mostramos el índice, y miramos cuántos Miguel Borja encontramos, aquí hay un Miguel Borja, aquí hay un Borja M, que podría ser también Miguel, aquí hay otro Miguel Borja, y eso es básicamente consiste en que, dependiendo cómo se haya hecho la referencia del nombre, del autor, nos va a arrojar el número de resultados, eso sí es importante, y la idea es cómo unificar, cómo vamos a hacer el registro de nuestro nombre, cuando seamos autores de algún documento, y eso es para, primero, es beneficioso, porque unificamos nuestro registro, nos pueden encontrar más fácil en las, en los buscadores, libres y privados, y nuestros índices, van a tener mayor información, que nos permite obtener mejores resultados, a la hora de, que nos evalúen. Bueno, esto es todo lo que quería yo comentarles, a través de los motores de búsqueda de cielo, los invito, a ver los siguientes videos, a conocer sobre los otros motores de búsqueda, y los otros motores que tenemos, que les ofrecemos en la caja de herramientas, y espero que esto sea muy útil, para su proceso de investigación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!